Pues no se quiso grabar, tristemente esta cosa, no se quiso grabar, pero ahí está que tengo el paraguas, así que si ganamos la segunda, la pondré como ejemplo, porque no se quiso grabar la puta partida, güey. Aunque... ¿Lo tendrás que, perdón? Puedo hacer algo, güey. ¿Qué? Te vengo, güey. Y qué onda, gente, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. El día de hoy venimos con un nuevo video en el canal, del cual no va a ser comentado, no va a haber comentarios, y simplemente es un video casi que a secas, porque pues dura casi 20 minutos. La verdad es que... ¿Qué les puedo decir? Temporada número 4 de Fortnite, con la guía daba en mi caso para mí, que mi PC no soporta casi mucho lo que es esto, pero bueno. Novedades, gané la primera partida. Dificultades, no se grabó la primera partida. Positividades, tengo... Bueno, puse la activación de guardar grabación de partida, entonces tuve que grabarlo así. Y negativas, nuevamente. No hay audio de micrófono, ni audio del micrófono de mi amigo, y lo hice en dúo. Así que... Bueno... Ya, ya, ya vieron la primera parte del inicio que dije, no se grabó, no se deja grabar. Y es una cosa muy, muy fea. Por lo que les dejaré la partida aquí. Aquí sin comentar. Y con el tipo visión de grabación, porque no se pudo grabar la partida. Recalco nuevamente. Y sin más, nos estaremos viendo hasta la próxima. Se viene directo. Cabe decirlo, se viene directo. Goodbye. Y ya se la saben. Likazo. Suscripción. Y compartir. Para más videos. En este canal. Ahora sí, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.